Hola, mi nombre es Marina Smirnova y soy la directora regional de la Asociación de Universidades de Europa del Este. La oficina principal se encuentra en Moscú. Nuestra experiencia por más de 10 años te asegura obtener un título europeo a precios inigualables y sin exámenes de ingreso. Conocer otra cultura, ser parte de una comunidad tan diversa como la que puedes encontrar en cualquiera de nuestras universidades realmente no tiene precio. Ven y conoce más sobre nosotros y no te quedes con las ganas de cumplir tus sueños de estudiar en el exterior. Búscanos en Facebook, Instagram o comunícate por WhatsApp.